¡Suscríbete al canal! Y bueno, por lo que está pasando ahora en este momento, ¿tú crees en el nuevo proceso constituyente? No se trata de creer o no creer, yo creo que uno siempre tiene que tratar de creer en las personas, lo que sí, el proceso empezó mal. ¿Ya? ¿En qué sentido empezó mal? Porque no fue participativo, o sea, estuve viendo las personas que están en este momento redactando la constitución, son de tres comunas, o a lo más cuatro. No está representativo el país completo, o sea, no hay personas expertas que sean de regiones cuando hay expertos en todo el país. Ya, o sea, estamos hablando de los 24 expertos, ¿no es cierto? De los 24 expertos. Que están haciendo el borrador. Ya, eso viene para ti, según lo que tú estudiaste, de pocas comunas, es decir, no es representativo. No es representativo. Si nosotros queremos una constitución que represente a todo el país, debiesen haberse elegido expertos que vivieran en todas las regiones. Ya, pero después viene un proceso donde van a ser electos 50, digamos, personas más que efectivamente sí van a tener, que sí es un proceso más participativo, ¿te parece o no? No, no creo que tampoco sea tan participativo como fue el proceso anterior, porque falta que haya más participación de la ciudadanía, donde yo sé que ahora la Universidad Católica y la Universidad de Chile van a ocupar herramientas para poder hacer más participativo todo este proceso, pero yo no sé si tampoco van a haber audiencias públicas como hubieron anteriormente. Ya. Ahora, ¿tú estás decepcionada de lo que pasó cuando ganó el rechazo por todo ese margen? ¿Qué es lo que te pasó a ti ese día, ese momento, cuando enteraste que, digamos, habían perdido por esa magnitud? A mí no me dio rabia, me dio pena. Mucha pena. Yo creo que igual que muchas personas que lloramos, porque era el momento de hacer cambios reales, sobre todo a los que salimos a las calles a pedir un poco más de dignidad y pedir derechos sociales. Perdimos eso. Ahora yo no sé si este nuevo proceso va a poner sobre la mesa lo alto que necesitamos como país a hacer esos cambios en educación, en vivienda, en pensiones, en todo lo que nos rige en el tema del agua. Pero yo creo que eso es lo fundamental que a las personas les interesa y también que los privilegios de los parlamentarios también se bajen. Que eso también lo tratamos de hacer nosotros en la convención anterior y que fue una gran pelea y que no pudimos. Pero ¿a ti te sigue dando pena? Sí, me sigue dando pena porque yo no quiero ser majadera en decir no creo en este proceso que están haciendo. Ya. Yo espero que vaya súper bien, pero la gente aprendió. O sea, mucha gente que no leyó la constitución que se presentó el año pasado, cuando perdimos, ahora sí la gente está atenta a leer, aunque es una sociedad que tiene mucha información, pero no la ocupa a su favor. Ya. ¿Qué crees tú? ¿Dónde te sientes tú que fuiste responsable en algo? ¿Te sientes responsable de algo? ¿Hiciste algo mal? ¿Crees que te equivocaste en algo? Yo creo la inexperiencia de muchos y nosotros, yo jamás he estado en estos espacios de político, o sea, nunca. Yo creo que es la primera vez que llegamos personas, personas de barrios populares, a llegar a tomar estos espacios que es de la elite. Y no teníamos idea de cómo se manejaban, no teníamos idea de cómo teníamos que llevar a cabo este proceso. Y fue un gran aprendizaje en leer, en estudiar, en poder avanzar en lo que queríamos como ciudadanía. Entregarle esa herramienta a los ciudadanos que hemos esperado por más de 50 años, o sea, ahora vamos a cumplir 50 años del golpe militar. Y ahí se acabó todo lo que eran derechos sociales. Tú dijiste que en algún momento, ¿cuánto crees que influyó la convención, es decir, el comportamiento de los constituyentes en el rechazo? Mira, ahí fue un trabajo de relojería con un cierto sector donde ocuparon miles de millones de pesos para ocupar esos espacios de discusión o de que uno cayera en lo más mínimo para ocuparlo en rechazo a nosotros. Nosotros, o sea, mostrar que, primero que éramos un circo constituyente, que no estábamos trabajando. Ellos decían que no estábamos trabajando. Cuando nosotros, al principio, había que empezar a hacer las normas de cómo se va a empezar a trabajar. Pero una vez nos fuimos como bala, o sea, nosotros desde que empezamos a trabajar de julio en agosto en adelante, a full, en los distintos comisiones. O sea, nosotros trabajábamos tres, cuatro, dormíamos tres o cuatro horas diarias porque había que trabajar a full con fechas específicas para entregar artículos, entregar indicaciones que teníamos que luego votar en la comisión y después tenían que irse al... Ya, pero tú en algún momento dijiste que quizás no deberías, por ejemplo, de haber usado el traje en la convención, ponte tú. Sí, yo eso lo... bueno, yo eso fue mi primera mía culpa. Pero yo digo, o sea, a mí me sepultaron con eso, o sea, rajaron vestiduras. ¿Con qué? ¿Con qué cosa trabajaron? Porque me puse el traje en mi hora de colación y me pasé por los pasillos. Si estamos viendo el actual parlamento, ¿qué hacen? Salen de cocinero, uno que se cree Woody, y se agarran a coscacho, se agarran a garabato. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que lo peor que está pasando ahora, ellos, a nosotros no nos... Eso, eso fue nuestra hora de colación con Cristóbal. Ah, eso estabas en la hora de colación. Era nuestra hora de colación. Ya, eso era una foto nomás. Sí, una foto que alguien tomó, porque ni siquiera yo tomé. Ya, ¿y eso tú crees que te perjudicó? ¿Crees que fue, o crees que de alguna manera se utilizó en tu contra? Sí, no, sí. Yo ahora, en este momento, o sea, si yo publico algo, me sacaron todos los bots de encima. Pues yo tenía una cantidad de bots de encima que trataban mal y uno se daba cuenta de qué sector venían. Porque son los primeros en maltratarte y agredirte verbalmente. O sea, ¿tú crees que hubo una campaña comunicacional por parte de un sector, me estás hablando de la derecha? Sí. Ya, en contra de gente como tú. ¿Eso es lo que tú dices? O de la lista del pueblo. Ahora, la lista del pueblo duró un candy también, ¿o no? Claro, pues sí, éramos personas que nos conocimos puntualmente para ir a la lista. Nosotros, nadie de nosotros nos conocíamos. Ahora. No éramos amigos, nadie, o sea, nos conocimos cuando dijeron van a ir a una lista y vieron quiénes quieren ir como candidato y empezaron a mandar mail al mail que subió a la lista del pueblo. O sea, era mucha gente. Nosotros recién nos conocimos, hola, ¿cómo estás personalmente? Cuando salimos electos y nos juntamos. Ya, pero eso es, o sea, ok, uno podría no haberse conocido, digamos, pero tú dices que también tenían inexperiencia. Sí. Y se sintieron, en el fondo, entonces quizás a lo mejor por lo mismo, a lo mejor debieran de haber sido personas que quizás tenían otro tipo de preparación. No de origen, sino que preparación. ¿Tú crees que a lo mejor eso hubiese sido necesario? Es que ahí en la lista del pueblo no solamente había personas que habían abogados, había doctores, había de todo. Ahora, ¿tú te sentiste ninguneada en la convención? Sí. ¿Por quiénes? ¿Y de qué manera? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas escuchaste? No, porque siempre, claro, están en YouTube todavía las imágenes cuando nosotros se conversaba y se debatía en la comisión. Y habían tres mujeres que siempre maltrataban. ¿Quiénes tres mujeres eran? ¿Quiénes? Las chicas poderosas que les decíamos nosotros. Ah, la, es que se me olvidó, ¿cómo se llamaban? Marinovis, Cantuaria y Montalegre. Ya, ok, pero, o sea, el ninguneo, ¿cómo qué? ¿Qué cosas, por ejemplo? Bananero, punga, poblacionales. ¿Qué les decían? Así nos decían. ¿Cómo? Bananeros, pungas, poblacionales. Bananeros, pungas, poblacionales. Sí, siempre ocupaban esas frases. ¿Pero a modo de ofensa? Sí, cuando decían, ya están los bananeros hablando tal cosa que no existe, porque para ellos nunca existió que haya, veo, maltrato por parte de carabineros. Cuando íbamos a Plaza Ignidad, yo les decía, ah, no había. Y a mí, sin embargo, varias veces me maltrataron, me pegaron. ¿Y qué es lo que pasó con el tema de, por ejemplo, incluso hay un texto aquí que decía Osandón, ¿no es cierto? Manuel José Osandón, que no lo tengo acá, que decía que no queremos más la tía Pikachu haciendo la constitución, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Ahí está. Sí, sí, me acuerdo. Giovanna Grandón le respondió a Osandón con decir, no queremos más la tía Pikachu haciendo la constitución. O sea, él, me acuerdo que fue como candidato una vez presidencial y le preguntaron varios temas y él no tenía idea de nada. Y sin embargo, él iba como candidato. Entonces, ¿quién es él para decir quién sabe más o no? Y de ahí la misma gente salió a decir, él creo que no, también es técnico, agrícola. Yo soy técnico en párvulo y ahora voy a empezar a estudiar y voy a sacar una carrera profesional. Porque en este país el cartón vale. Yo le decía, aunque yo toda mi vida, o sea, de corazón he sido asistente social porque trataba de ayudar a alguien. Ahora voy a estudiarlo. ¿Qué quieres estudiar? Asistente social. Pero para ayudar a mi grupo también. Porque hice un sindicato de mujeres trabajadoras. ¿Y por qué querés tener tu cartón? Yo creo que algo, yo siempre quise estudiar. Pero nunca estuvieron, no estuvieron las lucas. Siempre cuando pude, ya estaba grande mi hijo y tuve que darle los estudios a mi hija. Tú decís que te da pena, pero también hay algo que te da rabia de este proceso. Cuando hablamos te empieza a salir como la... Es que uno, yo creo que el sentimiento que tenemos mucho es que no creemos. Yo creo que... Porque, ¿qué dijeron un sector? Rechazar para reformar. Ahora había una reforma tributaria. ¿Qué hicieron? La rechazaron. Y venían muchas mejoras. Pero dijeron que no, que iban a desfavorecer a las personas pymes. Nosotros somos pymes, Come Mario. Y no, no iba a desfavorecer. ¿Era mentira? Mentira, o sea, al contrario. Iba a haber una ayuda gradual. Igual. Entonces, siguen mintiéndole a la ciudadanía. Y la gente, mientras no lea y no se informe bien, le van a seguir metiendo el dedo en la boca. Si esa es la rabia que me da. O sea, la gente tiene que informarse. Ellos nunca han querido hacer los cambios. Siempre van a hacer los cambios para el sector donde acomodados. Nunca para el sector bajo. Nunca para las personas que hemos salido con mucho esfuerzo adelante. Y esa es la rabia que me da. Yo no sé cómo ahora van a hacer la propaganda para que esto resulte. Porque este proceso, yo creo que le va a ofrecer a ellos más que al resto de los chilenos. ¿Por qué entonces, teniendo la oportunidad, viendo la lista del pueblo, habiendo ganado un espacio, la derecha no sacó la votación que se pensó, que se imaginó. Los partidos tradicionales tampoco la sacaron. O sea, igual existió una posibilidad de la gente común y corriente. ¿Qué pasó? ¿En el lavado cerebro qué hacen? En redes sociales. No solamente en redes sociales. En todas las radios locales. Las radios locales siempre daban información falsa. En los trípticos que lanzaban. Pero no hubo excesos, ponte tú. Es que la gente no se informa. No, ¿no hubo excesos de los convencionales? Yo creo que... Tontera, gustito, lesera, que no aportaban en nada y que más bien era como... Sí, es que yo creo que si ponemos a la balanza lo que pasó en la convención con lo que está pasando actualmente en el Congreso, estamos exactamente igual. Estamos igual. Pero la gente... Estamos igual de chantas, entonces. O sea, somos personas que nos equivocamos. Ya. Porque somos seres humanos que nadie no es perfecto. Y uno va aprendiendo en el camino que cuando comete un error, no lo vuelve a cometer otra vez. Por lo menos mi experiencia. Pero yo creo que... ¿Cuál error no volverías a cometer? Yo creo que darle pie a que hablen tonteras, que se pone el traje. El traje me lo voy a poner donde tenga que ponérmelo, no sé, en fiesta de Navidad, donde me inviten o me dicen, tía, pues nos puede ayudar. Pero yo creo que eso. Yo me da mucha pena que la gente empiece a creer en esas mentiras. Todavía hay una foto que ponen en redes sociales que ponen una foto mía con una frase que dice, si tenemos que pasar hambre, pasaremos. Eso jamás lo he dicho yo. Pero sin embargo, la gente lo sigue sacando. Alguien lo puso ahí, que son fake news, y la gente lo cree. Ahora, ¿cómo vamos a revertir esto ellos? ¿Qué van a mentir ahora para que se pueda aprobar esta nueva constitución? ¿Qué están haciendo a su medida? ¿Tú crees que va a salir aprobada? No. No, no creo. Yo creo que la gente que no leyó la otra constitución esta sí la va a leer. ¿Y la va a aprobar? No, no sé. Espero que si la hacen bien y si van a hacer ayudas sustanciales con procesos graduales para la ciudadanía en cuanto a derechos sociales, en derechos de la naturaleza y todo lo que necesitamos como país para ir creciendo, la gente lo va a leer y si le gusta, lo va a aprobar. ¿Tú la vas a aprobar? No tengo que leerla primero. Yo no puedo decir algo que no he visto. Yo creo que nadie puede decir, sí, sí la voy a aprobar. No, porque hay que leerla primero. Espero que sea una constitución que podamos entender todo. ¿Cuál es lo más importante para ti que tendría que tener esta constitución? ¿Quedaría que la pudieses aprobar? Esta constitución tiene que ser una constitución donde prevalezcan los derechos sociales y sea un Estado de derecho. ¿Eso es lo que más te importa? Sí. ¿Qué pasa si la constitución se rechaza? ¿Qué crees tú que va a pasar? Nada, vamos a estar igual que la que tenemos ahora. ¿Y cómo crees tú que Chile va a avanzar en transformaciones o ya no avanzó o no va a avanzar? ¿Qué pasa con Boric, por ejemplo? ¿Cómo lo ves ahora? No, yo creo que él tiene que ir avanzando en lo que prometió como presidente. Y es medio difícil. Pues yo les explico a la gente, es difícil que uno avance con todo lo que uno quiere si no tiene el apoyo. Aquí, le decía yo, allá cuando nosotros queríamos hacer algo y queríamos que se aprobara, teníamos que tener de los 150 votos, 154 votos, teníamos que tener 103 votos, que esa era la mayoría simple. Claro. Y el presidente para poder tener, o el gobierno para poder avanzar, tiene que tener también, todo se va a votación. Porque yo les diría, sería fácil que uno quiera hacer un cambio así de rápido. No se puede. Cuando tú vas a la feria, la gente, ¿cómo te trata ahora? ¿Te trata bien? ¿Te trata mal? No, mal no. ¿Ya? Bien, me trató mal cuando andaba entregando algunos textos constitucionales. ¿Ya? Que gritaban rechazo. Pero después esas mismas personas me dijeron disculpas. ¿Quién no me pida disculpas a mí? ¿Usted está en su conciencia de lo que votó? O sea, mucha gente decía, nos dimos cuenta que nos mintieron. ¿Y tú te ves, por ejemplo, en política de nuevo? Volviendo a la política, imagínate que sacas tu carrera, que finalmente logras estudiar, tienes tu cartón. No, yo creo que en algún momento es que hay dándole tiempo al tiempo. En medida que va avanzando, cómo vamos viendo las cosas. Y si se da también, que vaya como candidata en algo, bien. Pero todavía faltan como tres años. En este momento yo me estoy enfocando en mi trabajo, en mi carrera, en mi estudio, y en mi grupo de sindicato, ¿qué formé? Somos 86 personas. ¿Formaste un sindicato? Sí. Bajo la necesidad que hubo en diciembre. Que tuvimos, éramos amigas y todo, y dijimos, pucha, podemos formar un sindicato. Estuvimos averiguando si sindicato, corporación, ¿no? ¿Ya? Y pregunté a alguno abogado y me dijeron, un sindicato. ¿Ahí? Sí. Ahí, es que lo que pasa es que, bueno, ahí estaban todas. Y yo le decía, chiquita, ojalá llegaran, con 25 formamos el sindicato. Llegaron 64, una se tuvo que ir al médico al lado del consultorio. ¿Y ese sindicato hay qué? Y 63 firmas. Ese sindicato son mujeres trabajadoras independientes. Trabajamos en las ferias, algunas hacen panadería, hacen coctelería. Algunas trabajan dependientes e independientes. ¿Tú crees que, ya como para cerrar también, ya como las últimas reflexiones con respecto a lo que ha sido todo este proceso para ti, que ha sido un proceso más largo también, un proceso difícil, me imagino, ¿no? Con alto también. Alto y bajo, sí. Yo creo que como todos los chilenos en esta época. ¿Has hecho terapia, por ejemplo? Ah, no, no he tenido tiempo de ni de terapia. ¿Pero tú crees que Chile va a cambiar? Espero que algún día sí. Yo creo que esos jóvenes que salieron el 18 de octubre a saltar el torniquete, yo creo que ellos pueden quedar. Si el cambio no va en esta época, ellos van a hacer los cambios. ¿Tú seguís creyendo que va a haber un cambio? Sí. Uno siempre tiene que tener la esperanza de que van a suceder cosas buenas. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener todos. O sea, tener fe de que algo va a cambiar para nuestra sociedad. No que todo va a ser siempre trabajo, dejar de lado a la familia. O sea, el proyecto de 40 horas, o sea, es genial. Porque vamos a tener más tiempo de familia que nos dio en pandemia. Que pudimos estar más juntitos. Tía Pikachu, Giovanna Grandón, muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional. Gracias por contarnos tu historia también. Y aquí, bueno, te vamos a recibir entonces ahora como profesional también, con tu cartón. O como dirigente de sindicato, porque estamos haciendo altas cosas. O sea, dirigente sindical, tía Pikachu, sea ya con cuanto hay. Y además, con la miel también. Sí. La miel también. Con la miel también. Sí, ahora tengo cuatro variedades. Cuatro variedades de miel. ¿Cuáles son? De? Quillay. Ya. De Ulmo. Ya. Tilo con diente de león. Ya. Y Multiflora. Ya. Cuatro variedades entonces de miel. También pueden, en el fondo, comprar a la tía. Y, ¿qué más? Ay, quiero mandar un, es como un saludo, pero de apoyo. Dale. A Isidora y a, ay, se me olvidó el chiquitito, porque están. Voy a poner en mis redes. Ya. Están haciendo una rifa, porque a él lo van a trasplantar. Médula. Ya. Y es un chiquitito que lleva a mi hijo, a mi marido, en el furgón. Ajá. Y lo voy a poner en las redes para la gente que lo quiera ayudar. Tía Pikachu, muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional del día. Estás en Vía X, ya lo sabes. Gracias. 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 Gracias.